Amigas y amigos, nos encontramos acá en la ciudad del Pangui, una ciudad hermosa. ¿Sí sabe lo que significa Pangui Franklin? No sabía, pero algo nos están diciendo para acá nuestros amigos, compañeros. Bueno, Pangui, les quiero comentar que es una palabra shuar, que significa boa. Y nos encontramos precisamente acá en el parque de la boa. Y voy a decir un verso bonito. Dice que una culebra dorada, un gavilán con topete, una mujer agraviada con cualquier diablo se mete. Por eso, no abandone a la señora, trátele con cariño. Recuerde, la mujer en el amor es igual al pan caliente, que llegándose a enfriar, ni el diablo le mete el diablo. Bueno, estamos en un día maravilloso, festejando justamente ya el final de la Copa América, ¿verdad? Así es. Y queremos enviar un saludo cariñoso a todos nuestros amigos del Perú. En el Perú tenemos muchos seguidores, los hermanos Carreón, así que queremos saludarles y felicitarles también por este éxito que han tenido con la selección. Hoy, contra Brasil estará jugando el Perú la final de la Copa América. Así es que les deseamos toda la suerte del mundo, desde acá, desde la ciudad del Pangui, la Amazonía ecuatoriana. Y miren que me encuentro con chicas guapísimas. ¿Cuál es su nombre? Mari. Con Mari. Vamos a dedicarle un versito. Mari, alado un dios. Moisés, un profeta. Y Mari, la mujer más bonita de todo el planeta. ¿Su nombre cuál es? ¿Perdón? Lady. Lady ha sido también Lady, una chica muy guapa. Voy a dedicarle un verso bonito también. ¿Cuántos años tiene Lady? Sí. 16 años tiene Lady, todavía está menor de edad. Vamos a dedicarle un verso bonito. Lady, capullito, capullito. Ya te vas volviendo rosa. Ya te va llegando el día de decirte alguna cosa. Está también su mamá. ¿Cuál es su nombre, señora? Elisabel. Elisabel, señora Elisabel. Le quiero decir una cosa. Usted tuvo que ser una pastelera. Porque un bombón como Lady no lo fabrica cualquiera. Un saludo cariñoso también acá para mi amigo Jaramillo. A ver si le enfocamos también acá a nuestro querido amigo Jaramillo. Dice que Jaramillo no le alborote. Porque es como piedra y man. Cuando el pollo dijo Pío, ¿qué ha visto el gavilán? ¿Cuál es su nombre, amigo? Fernando. Fernando. ¿De dónde es usted? De la provincia de Guayotín. ¿Ah, del truco usted? Oiga. Allá, allá nos comentó a nosotros. A mí no leía la forma de hablar. No sé quién era. Allá, allá antes le decía la boca de los sapos, ¿no? Sí. ¿Por qué le decía la boca de los sapos? Ahí sí que yo no puedo hablar porque yo estaba chiquito. Había muchos sapos, ¿no? La mayoría, pero ahorita lo he visto. Bueno, pero cuenta la historia que cambiaron el nombre de los sapos desde que había mucha gente que apoyaba al gobierno de Velasco Ibarra, ¿verdad? Sí, entonces en aquel tiempo decía los sapos con Velasco, los sapos con Velasco. Entonces el presidente dijo en ese entonces, mejor no, vamos a cambiar el triunfo con Velasco, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a crear una coplita propuesta de los sapos. Dice, esta copla dice, dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. Dicen que el sapo muerde, es mentira de la gente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. En mi casa tengo un sapo que le acarició la frente. Por acá tenemos también otra niña muy guapa. Mira qué belleza que tenemos acá en la ciudad del Pangui. ¿Cuál es su nombre? Verónica. ¿Cuántos años tiene Verónica? 18. 18 tiene Verónica. ¿Casada o soltera? Solterita está Verónica. Le quiero decir una cosa, Verónica. Verónica, anoche encontré un anillo hecho con dos punteros. No se preocupe, Verónica, que los dos estamos solteros. Soltero, maduro, millonario, seguro. Ya voy a hacer otra cosa. Cuidado. Claro que sí. Tenemos grandes amigos por acá también. ¿Cuál es su nombre? Wilmer. Wilmer, usted es de acá del Pangui, ¿verdad? Del Pangui. Dice que Wilmer es del Pangui, donde llueve y no gotea, y no le asustan los muertos, ni bultos que se menean. Bueno, tenemos otra amiga también. ¿Cuál es su nombre? Mariana. Para María, para María un verso muy bonito también. María, del cielo bajo un pintor para pintar su figura, pero no encontró color para tanta hermosura. Bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos. Entonces, desde acá estamos los hermanos Carrión enviando este saludo cariñoso para toda mi gente linda allá en el Perú. Y muchísima suerte en el partido contra Brasil. La Copa, la Copa se va a Lima. Por supuesto que se va a Lima. Nos vemos, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.